Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando sobre el proceso de investigación que abrió la Fiscalía General de la Nación en contra del expresidente Álvaro Uribe por haber revelado coordenadas de despeje militar para miembros de FARC antes de ser trasladados a Cuba. El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá inició investigación para establecer las presuntas responsabilidades penales que recaerían sobre el expresidente Uribe. La denuncia fue interpuesta por el representante Iván Cepeda el pasado 10 de abril. ¿Fue un error revelar las coordenadas? ¿Representa este un atentado a la seguridad nacional? ¿O por el contrario? ¿Estaba el expresidente Uribe como particular en libre albedrío de hacerlo? Tema de debate esta noche en 360 y nuestro segundo tema será acerca de unas nuevas declaraciones dadas por el procurador general Alejandro Ordóñez que han causado polémica. Durante un homenaje en Medellín el procurador Ordóñez sorprendió al advertir que estaría dispuesto a renunciar a su cargo frente a cualquier indulgencia que se pueda dar a la guerrilla en materia judicial. De inmediato desde el alto gobierno le dijeron al procurador que esa función jurisdiccional la tendrían los magistrados. ¿Es el procurador Ordóñez un enemigo de la paz o todo lo contrario? Y está buscando que en el camino de la paz no haya impunidad por crímenes de lesa humanidad. Tema de debate esta noche en 360. Y al final hablaremos del concejal Hipólito Moreno que confesó formar parte del carrusel de los contratos en Bogotá. La Fiscalía le imputó al concejal Moreno los cargos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Esto abre el debate sobre las confesiones y privilegios que se han otorgado a los responsables del desfalco a la capital por parte del clan Moreno, los Nule, Emilio Tapia y compañía. ¿Es la justicia acaso muy débil con los delincuentes de cuello blanco? ¿Se les debe dar rebajas de penas, prisión domiciliaria, principios de oportunidad y autorización de salida de la cárcel a quienes se han robado el horario público de la capital? Lo debatiremos con nuestros invitados esta noche. Y no se muevan, Ruyel Segundo le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 al representante Jack Hosni, al senador Juan Carlos Vélez, a César Caballero y también, por supuesto, a Hernán Gonzalo Jiménez. Caballeros, qué placer y gracias por haber aceptado esta invitación. Es un gusto que estén aquí esta noche. Hazán, buenas noches, buenas noches. Miren, empezando por el tema principal del primer bloque, como lo anunciaba, que tiene que ver con estas coordenadas. Quiero decir que estaba invitado también el señor abogado Jaime Granados, que es el apoderado del expresidente Uribe. Se excusó por razones propias de su trabajo y le enviamos un saludo. Representante Jack Hosni, empiezo con usted. El tema de las coordenadas. La fiscalía ya abrió investigación contra el expresidente Uribe. ¿Usted cómo ve eso? En todo el transcurso de este debate voy a mantener esta posición. Nosotros tenemos que ver esto dentro del contexto político que está viviendo Colombia. Y el contexto político que está viviendo Colombia es un proceso de paz. Además, hay una posición que quiere conseguir la paz en Colombia mediante los diálogos con la guerrilla. Y otra posición que encabeza el presidente Uribe, que quiere conseguir la paz mediante la guerra contra estos grupos. Las dos han tenido la opción en los gobiernos. Y dentro de ese marco está la acción que hizo el presidente Uribe. Es una acción política para mí. Más allá de los códigos, tiene que considerarse y juzgarse desde el punto de vista político y de responsabilidad política con la nación. Senador, ¿usted cómo lo ve el tema de las coordenadas ahora que la fiscalía ya está en investigación? Mire, a mí me parece que esa investigación no va a llegar a ningún peregras, como dicen. ¿Por qué? Porque es que la obligación de mantener las reservas para el funcionario público. O sea, si van a sancionar a alguien, es al funcionario público que suministró la información. Pero ¿quién dijo que fue un funcionario? Es que mucha gente tiene acceso a las coordenadas. Aquí se les metió en la cabeza que eso había sido un militar. Pues han buscado al militar y no lo han encontrado, que ya están que lo encuentran. Ahí volvió a decir el comandante del ejército que ya estaban listos para identificar la persona que había suministrado esa información. El ejército tiene una capacidad de encontrar la inteligencia tan grande que en cuestión de horas es capaz de determinar cuál fue el militar. Pero es que tienen acceso también la Cruz Roja y la Aeronáutica Civil. O sea, son varios. Pero por Dios, es un poco de personas que conocen muy bien las coordenadas. Es mucha gente la que la tiene. Entonces, que haya sido militar no es de todo cierto. Y que haya una responsabilidad penal del presidente Uribe. Si hubiera sido presidente es otra cosa. Pero es que hoy es un ciudadano del común y por eso lo va a procesar en la fiscalía, no la comisión de acusaciones. César, mi querido, ¿y qué es esto al respecto? Mire, yo este tema del expresidente Uribe lo toco desde el punto de vista de la libertad de opinión. Él es un hombre importante, es un ciudadano que si bien no es ni columnista ni ejerce una profesión asociada al periodismo, desde su Twitter obviamente es un líder de opinión. Y yo creo que es importante proteger la libertad de opinión. Es como un medio de comunicación. Yo creo que él penalmente no va a tener ninguna responsabilidad, pues porque evidentemente, a mí me parece que es una actitud mezquina. Yo creo que él no debió haberlo hecho. Pero independientemente de eso, la libertad de opinión está también para que haya gente mezquina que haga lo que él hizo. Pero él, responsable penalmente, yo no creo que sea. Lo que sí creo es que debió haber algún funcionario público. Y aquí lo conecto con el otro tema. El procurador debería estar investigando si hubo un funcionario público involucrado en esto. Creo que no vale... ¿Pero qué tal que hubiera sido la Cruz Roja, por ejemplo? Es una posibilidad. Pero es una posibilidad que no ve. Usted se refiere directamente y lo ha dicho el expresidente Uribe. Mire, yo no he tenido contacto con el ejército para el tema de las coordenadas. No, yo lo que digo es, hay una hipótesis, que yo no sé si es cierto o no, de que fue un militar. Hay otra hipótesis que usted acaba de lanzar, de que fue un funcionario aerocivil. No, 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 que varias personas, que hay muchas personas... De esas posibilidades uno sí esperaría que el procurador esté haciendo indagaciones, porque el que sí cometió algún acto indebido fue los funcionarios públicos, si lo cometieron. Pero el expresidente Uribe es un ciudadano que tiene libertad para opinar y yo creo que... Ya vamos a ver, quiero conocer primero, ¿qué piensa usted? Bueno, la verdad es que hay una denuncia penal que se presentó para saber quién era el que tenía la posibilidad de violar esa reserva. Aquí lo que se ha venido diciendo es que es una investigación contra el presidente Uribe y yo creo que hay una equivocación muy grande a ese respecto. Aquí lo que hay es una investigación para saber, primero, si esas coordenadas realmente estaban bajo reserva y quiénes eran los responsables de tener esa reserva. Y allí es donde se deben dirigir las investigaciones. Por otra parte, yo creo que el presidente Uribe, de donde las haya tomado y las haya publicado, pues, por lo menos desde el punto de vista del artículo del Código Penal que le están pretendiendo indilgar, no hay ninguna posibilidad de... Es para qué llevarlo, es el mismo senador lo dice. Pero ese es el debate que le conviene al presidente Uribe. El presidente Uribe no tiene ninguna responsabilidad penal, pero tiene una responsabilidad política con el país. Porque fue irresponsable al hacerlo. Puso en peligro la vida de unos seres humanos. Más allá de la información reservada, pudo haber una reacción contra las personas que iban a recoger en esas coordenadas. Y pudo... El hecho último era que no está de acuerdo con el proceso de paz ni que llevaran más gente a la Habana. Pero esa no es la forma en que uno puede debatir un proceso de paz. ¿Quiere que le comente una cosa? Me lo dijo el presidente Uribe. Esas coordenadas no es a la maldad. ¿Le dijo un pajarito? No, no, ni un pajarito. Estaban en las redes sociales. Él las sacó de las redes sociales. Pero es un expresidente. Veamos esta gráfica y volvemos a la mesa de paz. En las redes sociales. Claro. Yo soy el único responsable de las coordenadas. Lo hice porque la impunidad al terrorismo es inadmisible. No presionen al ejército. No presionar al ejército. Eso es lo que dijo. ¿Usted le cree? No, yo el presidente Uribe yo entro. Pero es una persona que en este caso, como muchos otros, actúa con mezquindad. Pero él tiene libertad de opinar y expresar esas cosas. Yo obviamente creo que él, pues, digamos, está jugando un juego político mezquino frente al país. Pero, pues, está en su derecho de poner sus opiniones. Y yo creo que penalmente no tiene ninguna responsabilidad en este caso. O sea, lo que pasa es que establecer responsabilidades políticas o jurídicas sobre lo que hubiera podido pasar es muy difícil. Aquí no hay, aquí hay una cantidad de hipótesis de que se presentó en peligro o que hubiera podido pasar. La verdad es que las coordenadas se revelaron y aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer un juicio de responsabilidad por lo que seguramente hubiera podido pasar? Si no pasaba nada. Eso, yo creo que ni jurídica ni políticamente cabe un juicio en ese sentido. Ahora, otra pregunta, porque esto es en contexto. Esas coordenadas eran para un operativo donde iba a salir del país el señor Pablo Catatumbo. Pablo Catatumbo, evidentemente, está en un proceso de paz. Pero el señor también tiene 41 órdenes y procesos encima. El gran cuestionamiento que se está haciendo es si al señor Pablo Catatumbo había que darle tantas concesiones para llevárselo a la mesa de negociaciones en Cuba. ¿Qué dice, senador? Yo qué digo, que no será que de pronto era que tenían casi que le iban a echar mano al señor Pablo Catatumbo y aprovecharon esa circunstancia para llevárselo. Es que hay otra versión que también dice eso. Y esa también puede haber sido la intención del presidente Uribe, que la gente entendiera que ahí había la posibilidad de capturarlo y que se les voló fue precisamente por esa estrategia. Es que, bueno, yo tiendo a compartir un poco que esa puede ser una hipótesis que evidentemente lo que demuestra es que el ejército colombiano está actuando, que no está desmotivado, que está detrás de los cabecillas, que al señor Estecaliche lo capturaron, lo dieron de baja. Es decir, que el ejército colombiano, al contrario de lo que dice el uribismo, no está desmotivado, que están golpeando a las FARC, que los están persiguiendo. Y que obviamente, como dicen, pero déjame terminar, que obviamente los militares, con muchos de los cuales el señor ha hablado, dicen nuestro plan A y nuestro plan B es debilitar a la guerrilla para que se vea forzada a negociar. Y que esto que tú acabas de decir, pues es básicamente una constatación de que sí, de que no están desmotivados, de que están trabajando y de que están golpeando a las FARC, como yo creo que debe ser. Pero han entendido los uribistas que este es un proceso político de paz. Este no es un proceso jurídico, este no es un proceso de judicialización de nadie, este no es un proceso para meter preso a nadie. Este es un proceso para la paz. Así ha sido en el procurador. Este es un proceso para la paz, que luego va a haber un proceso de justicia transicional, es otra cosa. Pero el mayor bien que está buscando el país ahora es el bien de la paz. Es una cosa que en 50 años a nadie va a lastimar, que hoy lastima a algunas personas. Pero eso de que tenía 50 horas de captura y estaban casi que lo capturaban, es el mal menor que preocupa a Colombia. Pero la moral del Ejército y de la Fuerza Pública sí en este momento está muy abajo. Moral en el sentido de la motivación. Mire, el tema del fuero militar hoy en día es un problema que no se ha resuelto. Y el gobierno a eso no le ha puesto, para mí, que soy coordinador de ponentes del fuero militar, me parece que no le ha puesto el entusiasmo y el interés que se merece y que se amerita. Hay 13.125 militares hoy procesados por la Fiscalía. Eso nunca se había visto. En el mes de febrero eran 11.500. Mire el ritmo que ha venido creciendo eso. Y el problema del crecimiento de la inseguridad. Lo que pasa, el dato de hoy del secuestro en el Cauca, cuando el primer trimestre del año pasado, cero secuestros, este van siete. Yo estuve en Sucre, en el departamento de Sucre. Y hoy me llamó el ministro de Defensa y le dije, para un tema del fuero militar, le dije, mire, ministro, porque yo las cosas no las digo solamente aquí, se las digo a ellos. Y le dije, ministro, me acaban de informar en Cincelejo que el Frente 35 de la AFAR volvió a los Montes de María. Y entonces me llamó el comandante de la Armada, que si era cierto, le dije, sí, señor, y le doy el nombre de la persona que me dijo eso. El expresidente Uribe dice, esto no me lo dicen los militares. Vamos a la pausa, porque al regreso también vamos a empezar a juntar nuestros temas. Y hay un tema que está muy ligado, es lo que está diciendo el Procurador General de la Nación. Volvemos. Regresamos a 360, que hay un tema que no puedo dejar de preguntarles y tiene que ver con el Procurador Alejandro Ordóñez. ¿Cómo vio usted las declaraciones? Cuando dice el Procurador, y voy a resaltarlo acá, prefiero renunciar que transigir en ordenamiento jurídico. Yo creo que el Procurador mantiene una posición política en la cual él está asimilando impunidad a que no haya cárcel. Él me parece, de alguna manera, que no está, digamos, teniendo en cuenta en sus criterios jurídicos el hecho de que existe la posibilidad de tener un sistema de justicia transicional en la cual, en el contexto de un acuerdo de paz, la sociedad colombiana puede concretar y acordar unos mecanismos de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición, que si se logra hacer eso, eso deja de ser impunidad. Yo en ese sentido creo que el Fiscal General le ha recordado y han tenido un buen debate entre el Fiscal y el Procurador sobre versiones jurídicas. ¿Qué pasa con la posición que tiene en este caso el señor Fiscal Montalegre? La del Fiscal Montalegre y la de los juristas que conocen el tema de justicia penal transicional, que yo creo que el Procurador debe estudiar un poquito más. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo que creo en este momento es que a la gente se le olvida que cuando se han dado esos procesos legislativos ha habido diferentes opiniones. Recordemos cuando el presidente Uribe empezó el trámite de la ley de desmovilización del paramilitarismo. Allí hubo diferentes voces y todo el mundo decía ¿cómo van a dejar eso en la impunidad? Hay que darles cárcel. Y otros decían, no, para que haya un proceso de paz serio no debe haber cárcel para estas personas. Y se dio el debate, a mí se me hace sano que el Procurador ponga el dedo en la llaga diciendo, bueno, en este proceso ahora con las FARC va a haber impunidad, no va a haber castigos, no va a haber cárcel para ellos. Y yo creo que eso enriquece el debate porque finalmente se tendrá que llegar a una conclusión en la cual se tomen decisiones sobre un término de intermedio como se hizo en la ley de justicia y paz anterior. Pero él le tira muy duro también a lo que es todo el marco jurídico para la paz. Y yo le pregunto también, representante, si en lo que significa esto con una connotación política también, cuando un alto funcionario con el Procurador dice, no, es que yo prefiero renunciar. O sea, yo me hago a un lado. Pero esto ya no es sencillamente decir, debatámoslo. No, es que ya el debate pasó. Es muy difícil controvertir la opinión del Procurador porque está nada más mostrando lo que él tiene en su concepto de justicia, lo que es impunidad y lo que no es impunidad. El legislador no puede hacer eso de la misma manera que está haciendo el Procurador. El legislador está viendo cuál es hoy el bien que quiere tutelar con mayor grado, cuál es el bien que quiere buscar. Y a raíz de eso, hacer unos sacrificios para el futuro. Miren, el futuro no nos lo va a reclamar. Ningún colombiano nos va a reclamar la paz en el futuro. Ningún niño que nazca aquí en adelante con paz nos va a reclamar que tuvimos 10 congresistas. Pero qué pasa, la paz que se está proponiendo en este momento, ¿esa paz como se está planteando o una paz distinta con otros condicionamientos, por ejemplo, para crímenes de la humanidad? La paz que se ha dado en Irlanda, donde Martin McInnes le dio la mano a la reina después de haber explotado tantas bombas contra Inglaterra. Hoy es el primer secretario, el primer ministro adjunto de Irlanda del Norte, llegó a la legalidad, pero era un terrorista hace unos pocos años. ¿Qué tiene hoy Irlanda del Norte? Tiene prosperidad, tiene paz. No hay más ataques entre facciones rivales. Han logrado un bien superior, que es donde estamos poniendo la cabeza. Hay unas declaraciones. Quiero que las veamos y luego le doy la palabra. Para nosotros no va a haber impunidad. Ya me hablan, que me hablan. El marco jurídico les permite a las FARC convertirse en un partido político que estaría armado y financiado por el narcotráfico. Ningún funcionario público puede decir que soy enemigo de la paz, pero a mí me eligieron para defender el ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Prefiero renunciar antes que transigir en esta materia. Eso dice el procurador Alejandro Ordóñez. ¿Usted qué dice? Estoy de acuerdo 100% con lo que está diciendo. Es que él como procurador tiene que defender la institucionalidad y resulta que en Colombia la impunidad no se puede otorgar ni siquiera a través del marco jurídico para la paz. Porque nosotros somos signatarios del Estatuto de Roma, el Tratado de Roma. Y el Tratado de Roma es claro. Dice las cosas con mucha claridad. No puede haber impunidad. Quien haya cometido delitos de lesa humanidad tiene que ser castigado. Pero en el proceso con los paramilitares sí se pudo transigir. No, porque justicia transicional es... ¿En qué va a haber justicia transicional? No, aquí se está hablando de él. No va a haber cárcel. Inclusive, ¿sabes lo que me sorprendió? Natalia Springer, la periodista que ha sido muy crítica de Uribe y muy crítica del uribismo, escribió una columna excelente. Yo no he hecho ni no recomendarla. Léanla en el periódico El Tiempo Ayer. Estoy de acuerdo. Ella describe perfectamente lo que le dice el Estatuto de Roma. Yo quedé sorprendido porque lo dice con una claridad meridiana y la verdad es que no se puede permitir que aquí en Colombia se viole el Estatuto de Roma porque el Estatuto de Roma por ser un tratado de derechos humanos hace parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, es parte de nuestra constitución. Cuando dice el mismo fiscal general Eduardo Montalegre, dice, mire, veámoslo en cualquier perspectiva. En Colombia no hay condenas por crímenes de lesa humanidad para miembros de FAM. No hay. Sencillamente no existen. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Yo en esto hoy estoy sorprendido porque estoy muy de acuerdo con el doctor Juan Carlos. No, tiene que ser pasada. No, yo hasta allá no llego. Pero mire, el tema es este. Colombia es ingataria del Estatuto de Roma. Si en Colombia no existe una aplicación de justicia para los delincuentes o para los guerrilleros de las FARC que entren al proceso de paz, pues simplemente ellos van a crear su judice y un juez internacional va a poder llegar por ellos. Entonces, digamos que de hecho sería imbécil de parte de ellos si no aceptan algún tipo de justicia nacional. Lo que pasa es que la justicia nacional no necesariamente tiene que ser 60 años de cárcel para los tipos. Se establece el mecanismo de justicia transicional para poder lograr un acuerdo de paz. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta siguiente es si el señor procurador, que está tan preocupado porque no haya impunidad en el proceso con las FARC, tiene la misma preocupación ya, con los paramilitares que han estado en este proceso donde apenas llevamos a cuatro o cinco candenas. Es que no llevamos, sino cuatro o cinco candenas. No, 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 no. Estamos hablando de un poco más personal. Si él considera que la justicia transicional es impunidad, pero yo quiero decir dos cosas. El procurador se equivocan a eso. Nadie está hablando de que no va a haber condenas. La justicia transicional es la ley de justicia y paz. Además, hay 1.100 paramilitares procesados, pero hay 600 guerrilleros. Ojo que esa ley no se hizo solamente para los paramilitares. Y estamos hoy en una prórroga que va hasta el 30 de junio, aprobada por este gobierno, no por el gobierno del presidente Uribe, porque el presidente Uribe solamente aplicaba para aquellos que se habían desmovilizado hasta el 25 de julio del 2005. Y de ahí para acá nos tocó entonces aprobar una ley para prorrogarla. Y en el tema de los delitos de lesa humanidad, sí hay que dejar una cosa muy clara. Creo que el señor fiscal está atacando a Burro con todo el respeto. Y le digo por qué. ¿Por qué? Porque es que los delitos de lesa humanidad no están tipificados en la ley y de hecho era el proyecto de ley del fuero militar. Se estaban ahí incluyendo y yo no lo hice retirar, porque yo no aprobaba, yo no iba a firmar esa ponencia con esos tipos penales nuevos. Porque entonces, si vamos con esa tesis, se cae en una cantidad de procesos. Entonces, ¿cómo se está procesando hoy al director del DAS, Massa Márquez, y otros tantos por haber cometido, según la sindicación creo que le ha hecho la fiscalía, de haber cometido el magnicidio de Luis Carlos Galán? Todos esos magnicidios que se han cometido se caerían, porque si aplica ese criterio, entonces el fiscal no tendría por qué investigar ese tipo de delitos, porque entonces ahí la lesa humanidad, pues al aplicarse lo que en este momento la jurisprudencia ha dicho, es que no prescribirían esos delitos y por eso hoy se están procesando. Entonces yo creo que al fiscal se le caería... Hay unas declaraciones. Déjame, 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 yo digo una cosa. Sobre el tema del fiscal, yo tengo que decirle al señor fiscal con todo respeto que yo estoy a punto de publicar una investigación muy grande sobre el tema de secuestro. En eso yo estuve investigando y estuve recorriendo juzgados en el país. Y yo le puedo decir, y se lo digo a Juan Carlos, se lo digo al representante, yo hoy tengo en mis manos 810 condenas contra miembros de las FARC por delitos de secuestro. Cuando uno lee el Estatuto de Roma, le dicen que cuando hay un delito sistemático en contra de la población civil, eso se convierte en... Sistemático y generalizado. Y estamos hablando de que ya hay 810 condenas. Yo creo que el fiscal se equivoca en eso. Que el fiscal probablemente... Además de su función es estar buscando alternativas. O el violente acusador... Esto no es un delito de la humanidad. Pero hubo dos secuestros al mismo tiempo. Yo les dije al principio que esta discusión la íbamos a meter dentro del marco político. Es sistemático y generalizado. Esta no es una discusión judicial donde siempre nos quieren meter en este tema. Este es un tema político. ¿Pero tú sabes qué están haciendo? La justicia para los paramilitares tenía el objetivo de sanear el país, quitarle una violencia que lo estaba desangrando, pero no tenía un proceso y un propósito político. Las FARC tienen un proceso político. Quieren convertirse en una fuerza política. Se van a transformar. Y el Estado le está diciendo los prefiero de políticos que los prefiero de guerrilleros antes que guerrilleros. Por lo tanto, vamos a cambiar los criterios de la justicia transicional de hoy por una que permita a ellos, después de pagar sus penas, yo creo que no es lo mismo, porque no ha tenido un proceso, un proyecto político como lo tiene en la FARC. Y los militares cambian la diferencia. Es que usted está igualando a los militares a los bandidos. Entonces, usted... O los militares... Lo que haya violado los derechos humanos es un bandido. Por eso, pero entonces... A ese señor hay que... Eso es mi disposición porque tenemos que ir a la fausa con todo el peso de la ley. Y quiero que empezamos a ver otro tema. Aquí lo que se pretende es seguir confundiendo el tema de la justicia transicional y de los diferentes acuerdos que ha existido en Colombia. Ya tenemos varios ejemplos de varias legislaciones que han hablado de justicia transicional. El decir hoy que es un acuerdo político, claro que es un acuerdo político, pero tiene consecuencias jurídicas. Y tan tiene consecuencias jurídicas que si nosotros hacemos un marco de paz sin que lleguen a tener ninguna sanciones esos delitos, sobre todo los de lesa humanidad, pues es un proceso político viciado que no va a servir para nada porque los tribunales internacionales van a tener competencia para adelantar esas investigaciones. Pero va a haber penas. Es que lo que digo es que es... ¿Qué tipo de penas? Esa es la... Voy a la pausa. Esa es una excusa. Va a haber penas, pero va a haber penas. Sino que van a quedar habilitados para ser políticos. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360. Pensando que me van a pedir perdón. Regresamos a 360 y quiero aprovechar con sus invitados para que me den las conclusiones sobre este tema. Les han escrito mucho pero mire por ejemplo la pregunta que le lanza Luis Fernando Gómez a la mesa y dice esta es la pregunta clave en mi opinión les dice Luis Fernando. Entonces, ¿qué penas terminarían pagando los cabecillas de las FARC? ¿Cuáles serían esas penas entonces? Si el procurador está diciendo claramente que no permite que haya impunidad. Yo soy de la tesis y él ha venido proponiendo que se acojan a la ley de justicia y paz. La ley de justicia y paz se aprobó hasta el 30 de junio y yo presenté una proposición para que fuera más allá del 30 de junio. Pero esa sería, esa es una ley de justicia transicional que inclusive ha pasado por el CEDAZO de la Unión Europea, por el CEDAZO de la Comunidad Internacional y la han aceptado como una ley de justicia transicional. Para los que no saben que justicia transicional es la ley que hay de la guerra a la transición de la paz. Entonces, esa es la ley que nosotros creemos que debe aplicarse. Esa sería su conclusión. Que tiene unas penas bajas pero que ya fue, digamos, aprobada tanto por la Comunidad Nacional como por la Comunidad Nacional. Rápidamente, en 20 segundos, 25 segundos, conclusiones. Yo creo que es bueno que el doctor Vélez hable con el procurador y le explique esto que le está explicando. Que la justicia transicional implica unas penas alternativas y diferentes pero implica penas. Yo creo que lo que el gobierno de Santos responsablemente está tratando de negociar en La Habana es un esquema en el cual se pueda tener un escenario donde las FARC reconozcan los crímenes que han hecho, haya garantías de que no van a volver a arrepentirlos, que haya algún tipo de pena y que además haya una reparación a las víctimas. Pero no hay pena privativa de la libertad. No, sacarse, dice usted. Necesariamente debe haber penas. Debe haber consecuencias jurídicas y la comunidad, la sociedad debe entender que esas conductas deben ser castigadas. independientemente del monto de la pena debe haber una consecuencia jurídica que genere además unas inhabilidades en ciertos casos. Porque la sociedad no podría permitir que después de cometer delitos de lesa humanidad las personas resulten como senadores como representantes y candidatos a la presidencia. va a haber penas por un hecho político no va a ser lo mismo del proceso de justicia transicional con los paramilitares. Va a ser diferente. Ellos tienen un propósito político que hay que tener en cuenta. Pero si el procurador que es un funcionario público no cree que cuando cambie el ordenamiento político él tiene también que ajustarse a proteger ese ordenamiento jurídico entonces sí vamos a tener problemas porque el que hace el ordenamiento jurídico lo propone el gobierno y lo saca al Congreso. Él tiene que velar por ese segundo escenario sin que haya impuridad con unas penas que pueden ser ahí están las posiciones. Finalmente le estamos dando la razón al procurador. Yo creo que no, no, no. Todos le dimos la razón. No, no, no. Yo le digo la razón. No, no, no. Lo estás interpretando mal. Finalmente le dimos la razón al procurador. Es que el procurador lo que está diciendo no puede haber impuridad. Y lo que le estamos diciendo todos en la mesa es debe haber penas. Eso es lo que dice. El procurador lo que está diciendo es que la única es una de las consecuencias. No, no, no. Ahí está la posición. No basta. Ahora vamos a hablar de Bogotá porque lo que pasa en Bogotá es un carrusel. Realmente uno no sabe hasta dónde va a llegar y cuáles son los topes y los límites. Lo que pasó ahora con el exconcejal Hipólito Moreno que admitió que tenía y estaba y tenía vinculaciones con el carrusel de los contratos. Pero quiero que veamos también que han dicho gente de la política especialmente en Bogotá que han estado muy concentrados en todo el tema de destapar la corrupción. Veamos declaraciones primero. Hipólito Moreno pide perdón a la sociedad. ¿Podemos responder en términos de proceso de paz? Primero que haya verdad total, justicia y reparación. Eso lo dice Carlos Fernando Galán y parece que estuviera hablando del proceso de paz. justicia, verdad, reparación. Está hablando desde Bogotá del carrusel de los contratos. Empiezo con usted Hernán porque usted también representa a los nules y los nules en todo este escándalo pues evidentemente se han llevado la tajada más grande. Pero el señor Hipólito Moreno está confesando su vinculación a este carrusel de los contratos es por declaraciones de Emilio Tapia. ¿Resultó ser Emilio Tapia el que ventiló toda esta historia y los nules no? ¿Cómo es el cuento? No, mire, realmente cuando dice que los nules se han llevado a la mayor tajada se han llevado a la mayor tajada de impopularidad en el país. Pero los nules fueron los que decidieron contar todo el tema del carrusel de la contratación. Aquí no existiría Emilio Tapia ni existiría Julio Gómez ni existiría ninguno de los que están hoy privados de la libertad y contando si los nules no deciden hablar y deciden decirle la verdad al país la Fiscalía General de la Nación en su momento les ofreció unos beneficios por contar eso por destapar toda esta corrupción que hay en Bogotá y hoy simplemente los nules siguen siendo los malos del paseo los que los alíes más grandes de la corrupción pero todos los días que van hablando los que los no le denunciaron nos damos cuenta que ese no era un tema solamente de la 26 ni que era un tema solamente de unos pesos del distrito sino que era un tema mucho más grande mucho más es una bola de nieve y todos los días a quienes van contando y Polito Moreno hoy dijo que iba a colaborar con la justicia pues seguramente va a contar de 5 o 10 contratos más donde él sabe que se repartieron muchísimo más plata frente a ese caso de los nules yo quiero recordar al país que los nules llegaron a tener algo así como 74 o 75 grandes contratos con el sector público colombiano ninguno lo terminaron los del distrito eran dos pero ellos tuvieron cerca de 50 contratos con el gobierno de Uribe ninguna obra lo terminaron y eso no se lo han contado a la justicia es que el problema es que yo creo que los nules no le han contado a la justicia todo lo que ha pasado lo que pasa es que no se sabe lo que el país está pensando por eso estoy terminando lo que el país no puede comprar la idea es que los nules eran ampones en Bogotá y que en los contratos de la nación donde también se perdió la plata donde tampoco se hicieron las obras nada pasó y vuelvo y le digo el procurador general que actuó con tanta diligencia en el caso de Bogotá con el argumento con el cual suspendió a Samuel Moreno ¿por qué no ha actuado con esos argumentos frente al gobierno de Álvaro Uribe que evidentemente tuvo un montón de contratos con los nules es que los nules se volvieron famosos y ricos con el gobierno Uribe perdóname pero es que los nules no son los únicos contratistas de este país es que ¿por qué no miramos la cantidad de contratos que tuvieron no solamente el gobierno Uribe ¿por qué no miramos hacia atrás los contratos que tuvo el gobierno Samper el gobierno Javier y a todos toda la contratación donde aquí ha quedado claro que en el margen de la contratación estatal siempre ha habido corrupción y hoy venimos simplemente a hacer unos señalamientos muy particulares en unos casos muy puntuales pero se nos olvidan pero yo quiero hacer un comentario doctor César me parece que es mezquino decir uno simplemente que que así como los nules repartieron plata en el gobierno de Samuel Moreno pues igualmente lo hicieron el gobierno de Uribe si lo hicieron si lo hicieron no los terminaron pero si lo hicieron tiene que haber alguien que diga eso todavía no es que nadie lo ha dicho es que nadie lo ha dicho si alguien lo ha dicho si los nulos lo han dicho si tuvieron los contratos si los nulos lo hicieron si los nulos lo hicieron se lo repartieron el ministro de transporte o al que sea tienen que demostrarlo y tiene que haber alguien que lo diga pero hasta ahora no ha habido nadie yo no sé que el gobierno le haya pedido plata yo no he visto la primera investigación del procurador general por ese tipo de cosas ¿dónde están las denuncias? ¿dónde están las quejas? es que las obras no se hicieron ¿dónde están las quejas? ¿dónde están las quejas? ¿dónde están las quejas? sal por una carretera Bogotá y dime si la carretera está bien hecho pero es que todos los contratos en cualquier lugar le echan la culpa a los madres aquí hay un hecho público que no se ha medido los nules no eran los más malos del paseo pero con los nules la cultura de la corrupción esa que siempre ha habido en el país llegó a su punto más álgido porque el contratista en Colombia era bueno cuando ganaba contratos y hacía las obras después de los nules el único éxito del contratista era ganarse las limitaciones pero nunca acabar y en el gobierno Uribe eso pasó y no estamos hablando de corrupción de que le hayan pagado a nadie se ganaron todos los contratos y no terminaron ni una obra no terminaron ni una obra eso es peor esa es la peor corrupción Bogotá Gerardo ¿cuáles son? dígame pensión en las 50 no son las 50 pero donde estaban no terminaron una pregunta esta responsabilidad es que ustedes le tienen al gobierno nacional donde tiene que ver el tema también y se los pregunto abiertamente a la mesa no solamente es la responsabilidad nacional la responsabilidad distrital aquí sabemos que dentro de este escándalo Bogotá está metido el clan Moreno esto empieza desde la alcaldía o sea aquí no hay cualquier individuo sencillamente vinculado el tema es los principios de oportunidad ¿por qué se lo pregunto? porque aquí el debate que se ha dado hoy es si al señor Hipólito Moreno le iban a dar inmediatamente la mitad de la pena prisión domiciliaria y todos los privilegios que les han tratado de dar empezando por principio de oportunidad de lo demás ¿así trataron a los nubes? ¿con todo ese mundo de privilegios? no mire yo le quiero decir una cosa la reforma que se hizo al código procedimiento penal en Colombia pasó a un sistema de justicia premial y en esa justicia premial están consagrados una serie de mecanismos jurídicos como el principio de oportunidad como los preacuerdos para facilitar que se conozca la verdad para facilitar que haya sentencias condenatorias porque el problema que teníamos antes de esta ley era que no había sentencias condenatorias porque no se llegaba a las pruebas para poder eso se convirtió en justicia en un gobierno pero hoy en día todos están capturados pero hoy en día le quiero decir una cosa todos están capturados pero por qué se van a aplicar en el caso de la guerra no, pero aquí falta mucho aquí lo que no, no, aquí muchas veces este señor Hipólito Moreno se entrega hoy porque hace una semana sale una grabación donde le está pidiendo dos mil quinientos millones a un director de un hospital o un rector de una universidad o sea las pruebas estaban afuera pero eso no tiene nada que ver con el tema de que a uno les den a uno les apliquen esos mecanismos usted dice que a sus clientes les están dando un trato más hostil menos preferencial que el señor Emilio Tapia totalmente distinto porque si hay algún mecanismo de preacuerdos y de principios de oportunidad que se les debería se les ofrecieron además por el fiscal general de la nación de la época les ofreció para que ellos relataran todo el proceso de corrupción y lo relataron y lo dijeron y no les han dado ningún mecanismo entonces la pregunta es por qué ahora a quienes los no le delataron empiezan a contar cosas que saben y a ellos si se les van a dar esos beneficios o sea a título de qué donde está el principio de igualdad veamos que están diciendo también concejales de Bogotá frente a este tema la tapa de la olla fue la llegada de los moreno a la alcaldía culminaron montaje de un cartel cuyas piezas se venían armando desde hace años atrás mire eso dice Carlos Vicente de Rú además uno de los hombres que se encargó de destapar en el inicio todo el tema de la corrupción en Bogotá que dice usted senador porque es que esto parece no acabarse ahora lo más curioso es que encuentra uno por ejemplo a los nubles diciendo yo digo que la corrupción en Colombia y lo he venido sosteniendo en el congreso de tiempo atrás nace en el proceso de elección de los congresistas de los concejales de sus alcaldes porque es que la forma de elegir aquí a estos representantes es muy corrupta aquí es muy normal que una persona se haga elegir con plata mire lo que pasa en este país yo creo que lo conocen todos vamos al tema de las regiones entonces allá un gobernador es elegido con el respaldo de un senador o un representante ese le consigue contratos y le consigue recursos de la nación y de una vez de esos contratos el senador recoge a su vez unos recursos que sirven para entonces hacerse elegir nuevamente el senador eso es un carrusel permanente mire el hecho de que en Colombia se diga porque eso es el comentario y usted lo ha escuchado en el congreso que un senador de la república puede costar en ciertas regiones del país 5 o 6 mil millones de pesos eso es un carrusel entonces los políticos se meten usted cree que los concejales para que se meten en eso para tener plata para poderse reelegir porque ya Bogotá se está volviendo también un centro de corrupción electoral aquí ya entonces a la gente en los barrios a los líderes les tienen que dar plata y si no entonces no ayudan y ya empieza la compra de votos la compra de votos ¿cómo le parece que estén estas personas que han cometido un desfalco de tamaño descomunal veamos las imágenes ahí las estamos viendo esos son los estragos de lo que han hecho solamente uno de los pedazos de lo que han hecho en Bogotá y les aplican principio de oportunidad algunos solicitan además permisos para salir a viajar a primeras comuniones que ustedes me dirán si eso está dentro de la ley otros piden prisión domiciliaria cuando sabemos que gran parte de ese dinero terminará en paraísos fiscales lo terminarán disfrutando a futuro eso eso es ético eso es coherente dentro del marco jurídico en Colombia o sencillamente porque la legislación lo permite hay que aceptarlo de todas maneras hay un tema los nules como cualquier ciudadano hay un código que les dice ustedes tienen unos derechos en los cuales pues digamos mientras estén actuando conforme a eso obviamente a mi parece un poquito descarado que de los impuestos nuestros tengamos que pagar los viajes por ejemplo a una primera comunión eso me parece que se va mucho más allá de lo razonable pero evidentemente yo no entro a juzgar ahí si hay ilegalidad o no hay ilegalidad yo supongo que ahí hay un principio legal que lo cubre a los funcionarios que permitieron pero lo que yo sí te quiero decir es esto a mi me parece que es muy importante que se esté investigando esto esto no va a parar acá Hipólito Moreno es el primer concejal pero se han mencionado más de 10 o 12 concejales han dicho que solo salvan 15 mire tengo que ir a la pausa y ya regresamos con los invitados es importante que el ex concejal Hipólito Moreno se haya declarado culpable esperamos toda su verdad sobre el carrusel sobre el carrusel van a seguir contando cosas los nules cuénteme usted que lo representa en la medida en que les cumpla la justicia ellos le han contado muchas cosas las declaraciones que les fueron a recibir en Miami las que les han tomado aquí en Bogotá allí están y las tiene la fiscalía y gracias a ellas es que se ha venido dando el carrusel de la corrupción si no existieran esas declaraciones hoy no tendríamos preso a los Moreno no tendríamos preso al Contralor no tendríamos preso a los funcionarios públicos pero aquí hay que figurar literalmente el que está apareciendo ese señor Emilio Tapia la pregunta es que todo el mundo habla de la corrupción pero no hablan del dinero ¿dónde está el dinero? el dinero que se llevaron los nubles ahí está la certificación que expidió el distrito de que la compañía de seguros pagó absolutamente el mal manejo de un anticipo de la calle 26 ¿dónde están las platas que recibieron los funcionarios públicos? ¿dónde están las demás comisiones que se han repartido? esas nadie las devuelve y nadie habla de ellas pero aquí solamente se habla del tema de la gente lo que pasa es que esto se extiende mucho más hay una una twitter ahora que escribe que ya se están mencionando además conexiones entre los nubles e interbolsa por supuesto es que el tema nubles estaba en proyectar valores que era de Juan Carlos Ortiz mismo socio de interbolsa y ya se sabe abiertamente que por tema interbolsa también entró usted ni a mí se nos puede olvidar que la dirección nacional de superfacientes le hizo un préstamo millonario a los nubles que ellos le incumplieron a la DIAN y la DIAN les hizo también contratos es decir uno empieza a mirar y uno dice esto no puede parar préstamo millonario que pagaron con intereses y todo es que la dirección nacional de estupefacientes entregó ahora le vamos a quedar debiendo todos a los nubles es que hay donde aparece el tema es que se quiere cubrir con el tema de los nubles todo el resto es que el tema de los nubles quieren tapar con el tema de los nubles el resto de la corrupción entonces aquí queremos concentrarnos en los nubles y entonces se habla de contratos como esos donde está la cantidad de plata que se le han prestado a muchas personas y que nunca han devuelto pero acordémonos que a la derecha no es que no se trata de que no pongamos una cortina de humo para que salgan los demás Yo entiendo que esté exaltado el señor abogado es el representante de la luna mire, mire, mire mire aquí hubo una componenda de muchos actores para defalcar al Estado en todas en todos sus niveles con la DNE con el distrito con la nación fue tan grande senador el hurto solamente a la 26 supera el billón de pesos y nosotros pusimos en el plan nacional de desarrollo la mitad de ese robo para todas las vías terciarias en los próximos en los cuatro años del gobierno Santos la mitad se robaron el doble de las vías terciarias del país en un solo contrato no solo ellos hubo una gran cantidad de gente que estaba pendiente de hurtar dinero del Estado y desafortunadamente ninguna de las entidades llamadas a controlar la corrupción funcionó pero si en este momento lo que estamos viendo al contrario es que la misma fiscalía lo que les da es un montón de principios vamos hasta allá pero vamos desde el hecho generador esto se generó por una pelea entre ellos mismos que salió a la luz pública por una por una publicación porque no se incumplieron por un mal pacto entre bandidos eso también tiene que entristecer a esta nación pues la corrupción era aceptada como algo social que acabamos a la recta final aceptable tenemos sus conclusiones en máximo 40 segundos no mire yo creería que vamos a tener que tomar medidas extremas en Colombia para acabar con la corrupción no más leyes no más normas no más órganos de control ¿sabe cómo acaba la corrupción? que no haya plata en efectivo en los negocios ojalá acabar con el efectivo se acaba el dinero en efectivo todo transacciones electrónicas y verá que solucionamos gran parte del problema de la corrupción porque esa plata se paga por debajo en efectivo ¿y usted qué dice? ¿le vamos a tener debiéndolos nules? yo obviamente continuo una cosa que hay que decir es al procurador el país le ha aplaudido una lucha contra la corrupción que ha hecho lo que tiene el que cuidarse es que no entre en sesgos de que solamente persigue a los corruptos de una ideología tiene que perseguir a todos los corruptos que es parte de lo que él debe hacer mire lo que está diciendo el procurador ya que lo vuelvo a mencionar usted y acabamos de hablar dice rifirrafe entre el procurador y el presidente Santos y dice lo siguiente no voy a permitir que ningún funcionario público me señale como enemigo de la paz ¿quién lo estará señalando como enemigo de la paz? bueno no sabemos de pronto no se puede imaginar déjame sus conclusiones mire la conclusión real aquí es que los nules están condenados y están en la cárcel y que aquí se sigue hablando de la corrupción sobre la base exclusivamente de los nules pretendiendo tapar todos los demás focos de corrupción que existen en el país hay otros que están felices aquí todo el tiempo que se va a hablar de corrupción y todo cualquier hueco que encuentran destapado y todos los nules pero aquí no se ha destapado la verdadera esencia de la corrupción y esto es mucho más allá de los nules si no se le cumpla se va a evitar que en Colombia no solamente los nules sino que nadie cuente a la justicia las cosas porque los nules eran solo un engranaje de toda la maquinaria de corrupción estoy de acuerdo pero tienen la obligación con el país de contar toda la verdad más allá de todos los beneficios jurídicos para mí es necesario que el país pase esa página y para ellos también inclusive para sus familias y para sus hijos tratar de destapar todo lo que le quiere agregar que sean 10 segundos yo creo que evidentemente si la justicia les está incumpliendo el mecanismo que me parece a mí que funciona que es el dar beneficios para que dilaten a sus cómplices va a dejar de funcionar frente a otros casos yo creo que es importante si la justicia hizo una promesa la justicia tiene que cumplir esa promesa senador como siempre un verdadero placer gracias por aceptar la invitación muchas gracias gracias por supuesto muchas gracias gracias y representantes ya gracias por acompañarnos a ustedes gracias también nos vemos de nuevo mañana aquí a la misma hora 8pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad y de nuevo mañana 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 y de nuevo mañana